Nada más para terminar, miren tiempos, la mejor descontrol de las personas es tan fe que es puro corazón, además de su deficiencia, está llena de buenos sentimientos, es la que más se pierde al pueblo, al pueblo raso, a los matos, por eso, me ha trabido nada, me ha trabido nada, y viene la noticia, este, nada más que esto ya va a ser noticia, mañana nadie, Adiós, adiós, adiós.